Izquierda Unida ya está en marcha con una lista en la que destacan Victoria Delicado como número uno, pero también personas reconocidas en la ciudad como Sabina Valero o Enrique López. Y por supuesto, Rosario Guadalba. Una izquierda que luchará por un desarrollo económico mediante medidas tajantes como un plan de empleo extraordinario de larga duración, mientras las cifras de paro en Albacete sigan por encima del 12%. O la creación de una comisión de seguimiento de la crisis. Y por supuesto, completar el plan de barrios de la ciudad. Nosotros queremos trasladar que hay una salida social a la crisis, que hay una alternativa desde la izquierda, que no todo está hecho, que no nos parece bien que a Zapatero le ponga deberes los especuladores financieros a nivel internacional y que tenemos algo que hacer en las próximas elecciones municipales y autonómicas quienes pensamos que no tienen que pagar la crisis, que no tenemos que pagar la crisis, quienes no la hemos provocado, quienes vivimos de la renta del trabajo. También un desarrollo territorial sostenible será algo primordial en Izquierda Unida mediante la rehabilitación de viviendas para jóvenes, dando relevancia al plan director de la bici, mejoras en el transporte público y una apuesta por un ferrocarril sostenible. Aunque para obtener todo esto, desde Izquierda Unida se ve fundamental dos cosas, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. La participación ciudadana en la gestión municipal y la transparencia y la ética en esta gestión. Nosotros pensamos que se han de impulsar todos los órganos de participación, queremos una administración transparente y participativa, en la que los ciudadanos puedan opinar, cuestionar y conocer, tener información de cómo se están haciendo las cosas. Y en este sentido, pues también somos los primeros que nos sumamos a ese pacto ético en la gestión pública y suscribiremos el código ético de cargos públicos que Izquierda Unida ha propuesto recientemente. Izquierda Unida, sobre todo, exigirá y creará servicios públicos de calidad. Vamos a procurar, no vamos a permitir que se suprima ningún servicio público, no vamos a permitir la privatización de empresas públicas u organismos autónomos. Hay muchos aspectos en los que las Administraciones públicas y el Ayuntamiento tienen que desarrollar y están dando servicios importantes a la ciudadanía, algunos propios de sus competencias, como pueden ser la limpieza recogida de residuos, pero también todos los relacionados con los servicios sociales, en los que los ayuntamientos tienen un compromiso importante. Y, por supuesto, la izquierda de la ciudad seguirá con su compromiso por la paz, diciendo no a la Escuela de Pilotos de la OTAN, o poniendo en marcha el Plan Municipal de Inmigración y de Igualdad de Género. Se debe de ver una importante red de comunicaciones con nosotros.